qué onda gente sean todos muy bienvenidos a mi canal para aquellos nuevos le invito a suscribirse que dejen su like y bueno primeramente quería informarle que tuve un problema con los copyright de algunas canciones algunas introducciones que hice pero tranqui eso no afecta al canal solamente no se va a escuchar así que vamos a meterle para darle al derecho y bueno si no sabes cómo ganar las medallas no sabes que son las medallas te invito a que te quedes hasta el final del vídeo así que nada vamos con la intro bueno hecho primeramente quería avisarle a todos que estoy subiendo una cuenta así cuando lleguemos a los mil suscriptores la voy a sortear no sé cuántos millones la voy a subir unos 100 200 300 no sé pero nada hecho compartiendo los vídeos así podemos llegar más rápido y dentro de poco le voy a avisar por dónde voy a sortear pero bueno quédense tranquilo con eso que no sé si voy a hacer un vídeo especial para eso o si no simplemente voy a ir avisando en cada introducción así bueno mucha gente no sabe qué son las medallas esa que siempre aparece en nuestro perfil o cuando estamos en una partida entramos a ver el perfil de uno y vemos que tiene bandas de estrellitas y esas estrellitas son las medallas que se agregaron hace poco si entramos en nuestro perfil ahora vemos que dice medalla de liga acá en la derecha en la parte del medio tocamos en la lopita se me ve una tildada qué le pasa es estúpido bueno y por fin cargó vemos que yo tengo una de cada una y la única que tengo 6 es en diamantes y porque ese es en el rango que yo estoy ahora sí bueno eso depende del nivel en el que estamos cuando empezamos de 0 o el 1 vendríamos ir empezamos en atón bronce es plata y así sucesivamente con todo sí pero ojo no se vayan a confundir con esto en los puntos del día de pi que también dice esmeralda esto no tiene nada que ver con lo anterior sí si nos salimos de ahí nos vamos a la estrellita que tenemos acá arriba donde dice marcadores nos da un tiempo para ganar sí desde una semana creo que comienza todos los lunes acá como ven yo estoy en el top 18 pero no tengo la medallita porque sólo dan hasta un límite si no me equivoco hasta el top 10 vemos que yo estoy en el 18 y sólo me dan una caja así que tengo que estar en top 10 para que me den la medallita así en caso de estar en primer lugar segundo y tercero acá vemos que dice 1 2 y 3 esos numeritos nos van a aparecer en nuestro perfil que significa que estamos primero segundo o tercero en la liga así si nos vamos a nuestros amigos bueno no tiene nada que ver vemos que acá no hay medalla sólo dan un par de moneditas que no sirve bueno en nuestro país tampoco si no vamos al mundo menos todavía y nada gente espero que te haya gustado el vídeo suscríbete no olvides dejar tu like y hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!